En la clase anterior hablamos sobre los números imaginarios y números complejos. Pues bien, hoy veremos cómo sumar y restar los números complejos. Primero recordemos que un número complejo en forma binómica es A más BI. El número A es la parte real del número complejo y el número B es la parte imaginaria del número complejo. Los imaginarios puros se suman de la misma forma que cualquier otra cantidad algebraica. Los coeficientes de términos similares se suman algebraicamente. Por ejemplo, la suma de números complejos se realiza sumando partes reales entre sí y partes imaginarias entre sí. Si lo vemos en la siguiente fórmula, no parece tan complicado. Para calcular la suma o adición de números complejos, nos guiaremos con esta fórmula que tenemos aquí. Se ve y se entiende como si fuera de otro planeta, algo inventado por los marcianos o los Anunnakis. Pero no lo es. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden sumar esto. Y lo resolveremos de la siguiente manera. Tenemos que sumar ambos extremos. En este caso, sumaríamos 4 más 4 más 5 más 6I. Resolvemos y nos queda que 4 más 4 es igual a 8. Y 5 más 6 es igual a 11. Entonces, nuestro ejercicio nos queda 8 más 11I. Así es como se resuelve una suma de números complejos. Veamos otros ejemplos. Nos piden calcular esta suma. Si nos damos cuenta, tenemos un I que no está acompañado por ningún número. En este caso, decimos que es así. Resolvamos como dijimos anteriormente. Debemos sumar los extremos. Es decir, sumamos 2 más 1 y 1I más 3I. Esto nos queda igual a 3 más 4I. Veamos el siguiente caso. Recordemos que para raíz cuadrada de un número negativo, decimos que... Sigamos resolviendo el ejercicio. Si aplicamos lo mencionado anteriormente, nos queda esto. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis y nos queda esto. Ahora debemos sumar los extremos y nos queda esto. Resolvemos y nos queda 5 más 6I. Podemos sumar de manera rápida, como lo hacíamos con los polinomios. Interpretando las partes reales como términos semejantes y las partes imaginarias como términos similares. Así, para efectuar la suma. Primero quitamos los paréntesis y asociamos las partes reales y las partes imaginarias mentalmente. Sumándolas algebraicamente, nos quedaría algo así. Ya hemos visto la suma. Pero, ¿cómo sería la resta de números complejos? La sustracción o resta de números complejos se realiza de la misma manera que la suma. Es decir, restamos las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. De esta forma. Ahora veamos un par de ejercicios. Así lo entenderán mejor. Tenemos el siguiente ejercicio. 5 más 2I menos 4 menos 2I es igual a... Como vimos anteriormente, debemos restar los extremos. Y nos quedaría esto. Y esto es igual a... También podemos proceder como lo hacíamos con los polinomios. Eliminando paréntesis y reduciendo términos semejantes. Veamos el siguiente ejercicio. Nos piden calcular... 3 más 2I menos 5 menos 6I. Primero eliminamos los paréntesis. Y nos queda... Recordemos que menos con menos es más. Es por eso que en algunos casos cambiarán los signos. Ahora debemos resolver términos semejantes. Y nos da como resultado... Menos 2 más 8I. Ahora resolvamos el mismo ejercicio. Pero como nos indica la fórmula. Es decir, restando los extremos. Si lo ordenamos, nos quedaría esto. Resolvemos y nos queda... Menos 2 más 8I. Como pudieron darse cuenta... No son ejercicios complicados. Solo requiere que pongan atención... Y sean ordenados a la hora de realizarlos. Si tienen dudas, pregunten a su profesor o profesora. Sean respetuosos con sus compañeros... Y responsables con el estudio. Nos vemos en otra teleclase, amigos. ¡Adiós!